hola gente de youtube de todos que un nuevo vídeo para el canal y no dice mi intro que tal fans bueno como les dije acá en la descripción dice que tengo un canal de gamers un canal porque quería grabar vídeo de juego o algo ahí lo dice en él se lo dijo la descripción para que lo busquen en google y se lo buscan ahí está o voy a suscribir a él para que vaya bueno bueno esto sólo un aviso un aviso corto más o menos un aviso corto como dos el fin que estoy creyendo a mi pantalla bueno bueno termina el vídeo síganme al canal nuevo síganme el canal síganme el canal por favor síganme síganme y cuando me sigan cuando me sigan y otra cosa no voy a tener bigote porque me ves me voy a afeitar hoy acá tengo un bigote que mi mamá no le gusta así que voy a afeitar me voy a afeitar esto es un poco rando en este vídeo bueno un poco rando un poco rando porque estoy en modo selfie miren en modo selfie estoy a nadie ni parece a nadie ni nadie ni nadie bueno espero que haya gustado este aviso este aviso corto más o menos corto no sé voy a verlo bueno síganme en el canal que se lo bueno ya se lo dije y se lo dejo a la descripción lo digo para que no se olviden nos vemos chau escena por créditos bueno creo que mañana voy a subir el vídeo para mi canal chau chau